15 años fueron los mejores Me divertí muchísimo en la cabina Me tomé fotos con mi mamá, mi papá, mi tía Todos mis amigos que en la cabina son que están Mi abuela, mis primos, mis tíos que vienen de vacaciones Mi mamá hizo una romper y yo subí todas mis fotos al restaurante A todos les gustaron, están súper padres de originales Mis amigas de la escuela, mis padrinos, mis campelanes Y conmigo, así Hashtag Besky Beser